Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. El tema que es invitado a discutir es sobre reflujo gastroesofágico en pacientes con parálisis cerebral infantil. Nosotros dentro del grupo de pacientes con parálisis cerebral infantil tenemos ciertas condiciones muy frecuentes. Una de ellas es el reflujo gastroesofágico. Dos, el trastorno de la devolución. Tres, el estreñimiento, entre otros. Hoy día vamos a aborcar la discusión en lo que refiere a reflujo gastroesofágico. Solo para recordar un poco en qué consiste o a qué se le llama reflujo gastroesofágico, es el pasaje del contenido del estómago que llega o que sube hacia el esófago. Bueno, es sencillo, reflujo gastroesofágico, paso del contenido que está en el estómago hacia el esófago. Esto puede llegar o no a la boca. Cuando llega a la boca, esto se llama regurgitación. En algunos casos puedes encanar vómito y hay que diferenciar una regurgitación de un vómito. Cuando alguien presenta un vómito hay contractura muscular, los diafragmas también se contraen. Para producir la expulsión del contenido gástrico. El concepto de rumiación, ya sea el contenido que ha sido refluido, luego ha sido nuevamente ingerido. Habitualmente el reflujo se debe a los episodios de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y esto es más evidente en lactantes, en niños pequeños, porque ellos al tomar leche cada dos horas, cada tres horas, estos episodios de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior es más frecuente. Es más frecuente también a veces en lactantes porque paran en mayor tiempo echado. Entonces el contenido del estómago puede refluir con mayor facilidad. En lactantes, que es donde más se conoce esto del reflujo gastroesofágico, tenemos dos posibilidades. Que el reflujo regrese hacia la boca o que haya una regurgitación que llega a la boca y el niño está tranquilo. Se le llama reflujo gastroesofágico, pero cuando el niño comienza a tener molestias, es decir, de tanto contenido que retorna, el ácido, las enzimas digestivas regresan hacia el esófago, inflaman el esófago, producen dolor, disconfort, y a eso se traduce en una enfermedad, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces hay que diferenciar el reflujo gastroesofágico, donde no hay molestias y el peso está adecuado. Diferenciarlo de una enfermedad por reflujo donde ya hay sintomatología y a la larga esto trae rechazo a la alimentación y el peso va a verse afectado. ¿Ok? Entonces la definición es reflujo gastroesofágico que causa síntomas molestosos y o complicaciones viene a ser llamado enfermedad por reflujo. ¿Ok? Esta enfermedad por reflujo altera la calidad de vida en estos pacientes. En los niños, en los lactantes, con energía y un pico generalmente en la tercera y la cuarta semana y luego esto va disminuyendo en frecuencia, llegando casi al año de edad, solo un 5% y a los dos años desaparecer. ¿Ok? La enfermedad por reflujo gastroesofágico se presenta cuando el reflujo causa síntomas o complicaciones. Esto lo hemos explicado, ¿no? Puede haber inflamación o de tanto reflujo, de tanta inflamación a la larga puede haber inflamación o cicatrización y esto produce estenosis. Dentro de la clínica podemos encontrar llanto excesivo, arqueamiento, regurgitación, irritabilidad, pero si ustedes ponen atención a estos síntomas, es difícil diferenciar de otros tipos de condiciones, ¿no? Y cuando vemos donde más predominante la enfermedad por reflujo, uno es prematuridad, otra condición, fructíquistica, problemas pulmonares, pero también alteraciones neurológicas, principalmente pacientes con parálisis cerebral infantil, ¿no? Este, retomemos acá hacia la izquierda la lámina, donde ese llanto excesivo, arqueamiento, regurgitación, irritabilidad, si bien es cierto, puede estar asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero en pacientes con parálisis cerebral infantil, por otras condiciones, pueden presentar estos tipos de síntomas y que es muy difícil diferenciarlo, ¿no? La parálisis cerebral infantil es un trastorno neurológico que provoca limitaciones posturales y el movimiento que incluye un pobre control cefálico y hiperreflexia. Y esto hace de que la asociación entre parálisis cerebral infantil y reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede llegar hasta un 77% de pacientes. Y esto se debe a que hay varios factores que contribuyen a esta relación. Uno, la posición supina crónica. Casi el tiempo, los pacientes con PCI pasan la mayor parte del tiempo en posición supina. Con el tiempo, produce cambios en la parte ósea, puede haber escoliosis y al haber escoliosis hace que el estómago se desplace y eso hace que el esfínter esofágico inferior se estire. La espasticidad que puede haber puede generar un aumento en la presión intraabdominal. Los fármacos que usan, generalmente anticonvulsivantes, aumentan las náuseas, los vómitos, la sirene somacal y la disfagia. Y todo esto podría exacerbar la gravedad del reflujo gastroesofágico. Otra condición, otra cosa que vemos frecuentemente en niños con parálisis oral infantil es que tienen trastorno de la dilución. Tienen una dilución peligrosa o que pueden generar aspiración pulmonar. Entonces, estos niños necesitan bypasear la bio oral. O también hay unos niños que pueden deglutir parcialmente, pero no les alcanza para nutrirse bien. Entonces, necesitan una colocación de un dispositivo, una sonda nasogástrica. Los niños que tienen sonda nasogástrica permanente van a tener el esfínter esofágico inferior abierto de forma permanente. Entonces, esto va a condicionar a que los episodios de reflujo sean mucho mayores. ¿Ok? ¿Recordarán este gráfico? Nosotros tenemos, si bien es cierto, en la parte digestiva tenemos ácido, jugo gástrico, enzimas pancreáticas, bilipepsina, otras enzimas, muchas enzimas digestivas. Y esto, si bien es cierto, puede irritar la mucosa del estómago y del esófago. Pero también tenemos factores protectores, como son la barrera mucosa, el movimiento peristáltico que mejora el aclaramiento. Entonces, hacen que estemos en un equilibrio y nos sentamos molestias por las enzimas digestivas. Cuando esta balanza se inclina hacia los factores agresores es que comienzan a aparecer inflamación del esófago, una esofagitis por reflujo y se ve en una endoscopía, generalmente en la parte distal del esófago bien irritada, inflamada, que va a traer síntomas, ¿no? Los síntomas tradicionales que se asocian a ERGE son divididos en síntomas digestivos, ¿no? Esofágicos o extraesofágicos. Principalmente, vómitos, disfagia, dolor abdominal, los episodios de reflujo persistente pueden llevar esofagitis, esa esofagitis a dificultad para la alimentación y a la larga, pobre ganancia ponderal. Dentro de los síntomas extraesofágicos tenemos los principales, los respiratorios, ¿no? Puede llegar el contenido del estómago hacia la laringe, producir inflamación, producir tos, si hay aspiración, similancia, síntomas respiratorios, incluso puede llegar a dañar el esmalte dentario, ¿no? En niños más pequeños puede ocasionar rechazo en el alimento y pobre ganancia ponderal, irritabilidad, distorsión del sueño y de repente niños más grandes por ahí que tengan algún tipo de comunicación pueden manifestar dolor abdominal, rechazo esternal, disfagia o dolor al deglutir y síntomas respiratorios. Estos son el gráfico de los síntomas más frecuentes vistos en niños con herge, principalmente pirosis, la sensación del ácido que regresa hacia la garganta, dolor faringeo, acidez, rechazo al alimento, este arqueamiento que se ve con frecuencia que le llaman síndrome de Sandifero o Sandifero-like y problemas respiratorios, ¿no? En los niños con daño neuronal, el ERGE puede producir vómitos, irritabilidad que de repente no lo podemos explicar, exacerbar el trastorno de evolución que ya tienen, tos entre las comidas cada vez que comen se atoran, llevando esto a una malnutrición, arqueamiento, rechazo al alimento, problemas dentarios como habíamos visto y neumonías recurrentes. Cuando uno evalúa a un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, a ver, hay que evaluar que haya seis signos de alarma o banderas rojas, ¿no? Uno es el peso, ver cómo va la ganancia ponderal, verse y otros síntomas de dolor, irritabilidad, verse y vómitos. Si los vómitos tienen a una predisposición por un momento del día, seis vómitos biliosos, ¿no? Dentro de las causas neurológicas, una posibilidad de ERGE o de vómitos principalmente es una masa intracranial, algunas condiciones metabólicas, algunas condiciones alérgicas podrían ser el diagnóstico diferencial de un ERGE y sobre todo las infecciones, ¿no? Hay una condición especial que se llama reflujo laringofaringeo, lo ven principalmente los colegas de otorrino, en el cual el paciente de tanto reflujo, las enzimas digestivas llegan a la laringe, inflaman la parte de la laringe, informan las cuelas vocales y el paciente puede tener disfonía o afonía persistente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En niños con predisposición infantil es muy difícil tener los síntomas típicos de un reflujo gastroesofágico, ¿no? Que es la pirosis, la sensación de recurgitación. Muchas veces nos ayudamos de exámenes, ¿no? Todos esos exámenes que están acá son los que habitualmente solicitamos. La ecografía en realidad tiene poca ayuda, de repente para en lactantes, para descartar alguna condición anatómica. Lo que nos podría ayudar es uno, una esofagitis, perdón, una reografía esófago con contraste, pero principalmente para descartar alguna normalidad anatómica, no estrictamente para hacer un diagnóstico de reflujo. Una variante de estos estudios es el delutorama, que sirve para evaluar trastornos de la dilución. La gramografía se usa con cierta frecuencia, pero su indicación principal es evaluar vaciamiento gástrico. Te evalúa en cuánto tiempo el porcentaje de, un porcentaje del contenido que está en el estómago pasa al intestino. También podría darnos algún dato de reflujo, pero la ayuda principal en estos casos es que si tienes un paciente que le has hecho una, le estás haciendo una gramografía y ves que todo el contenido llega al estómago, el 100% está en el estómago y después, posteriormente a las 12, 24 horas, haces un barrido pulmonar y encuentras esta sustancia marcada en el pulmón, probablemente este niño tenga reflujo y sumado a eso, aspiración pulmonar. Generalmente estos tipos de exámenes, incluidos en la manometría, no se piden de rutina. Un examen que podría darnos signos directos de esofagitis es la endoscopía, la visualización directa de la mucosa esofágica. En pacientes que tienen episodios de repetición de reflujo, el ácido y las enzimas van a irritar la mucosa del esófago y van a darnos una esofagitis. Ese es muy frecuente en pacientes con paralel cerebral infantil, en el cual, si bien es cierto, evaluamos la mucosa, pero también puede haber cambios que no sean visibles a nivel macroscópico si tenemos que tomar biopsias y ver el diagnóstico microscópico. Pero también la endoscopía puede servir para evaluar la mucosa en presencia de signos de alarma, como es el sangrado. Dos, para ver si de tanto reflujo hay cambios en la mucosa, lo que conocemos como esófago de Barrett. Ver si hay una condición predisponente, además de la parálisis cerebral infantil, ver si hay una condición anatómica como una hernia y atal. También permite hacer diagnósticos diferenciales como es la esofagitis o sinofilica, es un tipo de alergia alimentaria que produce inflamación del esófago y esto también puede condicionar episodios de regurgitación o del flujo de repetición. Los estudios de pHimetría, que en un tiempo era el que más se usaba, era para monitorear el pH esofágico, era como una sondita nasogástrica, llegaba hasta la unión del esófago con el estómago, tenía un sensor de pH, entonces podíamos mutilizar el pH. El único problema es que solo captaba pH menos de 4. Si tenías un pH de 4.2, 4.3, este dispositivo no te captaba. Pero los niños con paralel cerebral infantil no solo tienen reflujo ácido, también tienen reflujo duodeno gástrico y luego gastroesofágico, o sea que el contenido biliar regresa al estómago y luego eso es regurgitado o refluido y ese reflujo alcalino va a variar, va a aumentar el pH y de repente por ahí tienes un reflujo de 4.5 o de 5, no lo va a poder captar el pHímetro. Entonces, por esto se comenzó a usar o asociar la pHimetría con la impedansiometría intraluminal, que permite, tiene algunas ventajas sobre la pHimetría sola, que permite ver movimientos de fluidos tanto ácidos como no ácidos, de sólido, de aire, ver si es una deglución o es un reflujo, permite ver si es pH mayor o menor de 4. Y es lo que permite detectar una relación temporal entre un síntoma específico y el reflujo, ya sea ácido o no ácido. El porcentaje de reflujos alcalinos, como habíamos mencionado, en los pacientes con paralel cerebral, pueden llegar hasta un 90%. Entonces, aquí la pHimetría sola no ayuda y hay que usar una pHimetría con impedansiometría. Las pruebas terapéuticas a veces es usado en pacientes que no tienen una condición neurológica, en pacientes que sí te pueden decir síntomas típicos como la epigastralgia o la sensación de regurgitación ácida, ¿no? En niños con un compromiso neurológico que no te pueden indicar claramente, entonces no está muy recomendado la prueba terapéutica, ¿no? Si no tenemos un examen que nos oriente, ¿ok? En cuanto al tratamiento farmacológico, hay ciertas recomendaciones que se hacen para niños que no tienen condición neurológica, como son evitar ciertos alimentos, pero generalmente a los niños con parálisis cerebral infantil, dentro de su dieta no incluye picantes, grasas, café, chocolate, cosas que pueden alterar el vaciamiento gástrico o alterar la presión del desfinte esofágico inferior, ¿no? A veces se intenta o puede ser recomendable evitar, sobrealimentar, dar las comidas fraccionadas, ¿no? En frecuencia y en volumen, mejorar esta relación de frecuencia y volumen adecuado al peso y la edad del niño. Algunos cambios posturales, de repente, en niños o en pacientes sin compromiso neurológico podrían ayudar, pero en los niños con parálisis cerebral infantil, la gran mayoría del tiempo están en posición supina, ¿no? Entonces, esta recomendación, de repente, no es la más recomendada. En niños muy pequeñitos, en niños en lactantes pequeños, que muchas veces pueden presentar signos de reflujo, pero su condición de fondo puede ser un problema alérgico, que es la alergia a la proteína de leche de vaca. En estos casos, los síntomas por ahí se confunden. Miren, al medio, tanto los síntomas de irritabilidad, de cólico, de rechazablemente falla de crecimiento, pueden ser partidos tanto por alergia como por reflujo. Las guías recomiendan que en estos pacientes, y que sobre todo tienen factores de riesgo para alergia, una recomendación es una dieta libre de proteína de leche de vaca por dos semanas a la mamá. En el caso del lactante, tome lactancia materna exclusiva, o si toma fórmula, una fórmula hipoalergénica, extensamente realizada, o una fórmula de aminoácidos. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos todas estas alternativas, las que están acá en la lámina. Vamos a ir hablando un poco de los antiácidos, que su función es buffer. Tienes un exceso de ácido en el estómago, tomas un antiácido, neutralizas el ácido y calmas la sintomatología. Pero en realidad hay que tener cuidado con el uso prolongado. Lo que sí se recomiendan son los alginatos, que espesan un poco el contenido del estómago, y es más difícil que el contenido se regrese. Es más que nada un efecto que mejora la regurgitación, pero todavía puede haber algún tipo de reflujo a nivel distal. No se debe recomendar como único tratamiento en el caso de ERGE o en caso de evidencia de esofagitis erosiva en niños. En cuanto a los prokinéticos, no se recomienda su uso de forma rutinaria. El problema es que tiene efectos adversos importantes, cual limitan su uso. En algunos pacientes el baclofeno que se usa como relajante muscular puede ser útil. En cuanto a los que son los que controlan la producción de ácido, tenemos los antagonistas a los receptores H2, que es el más conocido, es la ranitidina. Disminuye la secreción de ácido, inhibiendo los receptores H2 que están en las células parietales. Tiene un inicio de adhesión a las 30 minutos más o menos y se recomienda en el uso de su uso, en el tratamiento de esofagitis erosiva, pero cuando no se puede usar los IVP. Acá tenemos la ranitidina, que la dosis va de 5 a 10 miligramos por kilo y lo ideal es usarla dividida en dos o tres veces por día. El problema con los antagonistas de los receptores H2 es que luego de seis semanas pueden hacer taquiflaxia y requerir mayor dosis para poder lograr el objetivo terapéutico. El tratamiento de primera línea son los inhibidores de bomba de protones que hay que tener cuidado en niños pequeños porque la dosis que se requiera puede ser más alta, porque la farmacodinámica cambia aquí en niños. En niños menores de 10 años la dosis es mucho mayor. Miren acá cómo varía la dosis, por ejemplo, del omeprazole, 1 o 4 miligramos por kilo por día. Obviamente con topes que son basadas en las dosis de adultos. Ok, omeprazole, esomeprazole. El pantoprazole usamos en niños mayores de 12 años, pero a partir de la nueva edad se recomienda que el omeprazole, anzoprazole, esomeprazole, se puede usar. El problema con los inhibidores de bombas es que se tiene que usar la cápsula entera, se tiene que tomar la cápsula entera. Entonces muchos de los niños con prevención infantil tienen problemas de deglución, no pueden pasar la cápsula entera, entonces tenemos que hacer unos preparados especiales. Hay una preparación especial donde el omeprazole se mezcla con bicarbonato para preparar una concentración de 2 miligramos por decilitro y a partir de ahí administrarlo. Esto lo hace el químico farmacéutico, tiene que estar en una botella oscura y refrigerado generalmente. Esto se puede usar por la sonda nasogástrica o por la gastrostomía en el caso de que el paciente use. El único IVP que está en el mercado y viene en sobres es el ansoprazole. Hay una marca específica que viene en sobres, se puede ir en agua y el paciente lo puede tomar. El tratamiento vital va de 4 a 8 semanas, pero en algunos pacientes podría ser el tratamiento mucho más prolongado. Hay que evaluar bien o seleccionar bien a nuestros pacientes cuál de estos vamos a usar tratamiento farmacológico. No todo paciente que tiene irritabilidad hay que darle inmediatamente o hay que asumir inmediatamente que tiene reflujo y hay que darle inhibidores de bomba y retones porque también tienen efectos secundarios. ¿Cuál es la relación que hay de la tos crónica con el reflujo? En realidad, acá le he traído un metaanálisis que tiene hace ya unos cuantos años en el cual se evaluaba si el tratamiento para Erge versus el placebo era significativo para la relación de la tos y en realidad no había mejoría y lo que sí se veía es que había un incremento de los eventos adversos. Entonces, la conclusión era de que el tratamiento para Erge no debería ser usado cuando no hay características clínicas de Erge. Difícil evaluar esto en pacientes con PSI y dos es que deberían ser usadas para el manejo de investigación. O sea, las guías pediátricas que recomiendan para Erge debería ser exclusivamente para investigación. ¿Ok? En cuanto al tratamiento quirúrgico, en aquellos pacientes donde fracasa el tratamiento farmacológico o no hay una buena adherencia, cuando el paciente requiere tratamiento largo tiempo, cuando hay complicaciones de Erge que ponen en riesgo la vida del niño y en condiciones crónicas, específicamente en nuestros pacientes con PSI, con riesgo incrementado de complicaciones por Erge. Es decir, esofagitis erosivas a la larga que pueden traer algún tipo de displasia, aspiraciones permanentes, broncoaspiración que llevan neumonías recurrentes. Es recomendable hacer un tratamiento correctivo que es la fundoplicatura. La fundoplicatura de Nyssen es la más frecuente usada, lo hacen nuestros colegas cirujanos y ahora se hace... Cada vez más colegas lo hacen mediante la paroscopía donde los efectos quirúrgicos o las consecuencias del acto quirúrgico son cada vez menores. En algunos pacientes que tienen trastorno de dilución y tienen que usar una sonda de gastrostomía, antes de colocar la sonda de gastrostomía nosotros evaluamos si hay enfermedad por reflujo gastroesofágico severo. En estos pacientes se le coloca la gastrostomía pero acompañado de una fundoplicatura porque si no al momento de colocar la gastrostomía y pasar a alimentación, el reflujo va a ser mayor y las complicaciones del esofágico van a ser mayores. Entonces, tiene que estar acompañado de una cirugía correctiva. ¿Tienen algún tipo de pregunta o comentario acerca de la charla hoy día? Sí. Creo que se pueden levantar la mano o podrían de repente escribirlo.